Hola, vamos a empezar a trabajar la tercera tarea de primer violín de Neffert-Spit. Esta vez vamos a comenzar desde la letra E, número 41, hasta el número 56 o compás 56. Lo primero que vamos a hacer es colocar el metrónomo en 90-bit, y vamos a cantar, a solfear las notas, para que aclaremos todas las dudas que hay de las figuras y las notas musicales. Colocamos el metrónomo en 90, y primero cantamos las notas, después las tocamos. Un, dos, re, 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 un, dos, un, dos, re, re, fa, fa, un, dos, un, dos, re, re, sol, sol. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, mi, la, re, dos. Ok, ¿qué acabo de hacer yo? Yo primero leí la partitura, verifiqué cuál era el ritmo, que en este caso son negras, la negra vale un tiempo, ¿sí? Y el silencio de negra también vale un tiempo. Luego aparecen cuatro compases que debo contarlos, no debo hacer música, sino contar. Y luego aparecen otra vez negras, ¿sí? La negra vale un tiempo. Recordar también las notas que estoy cantando, ¿sí? Recordar que comenzamos con re, cero, en la tercera cuerda. Luego esperamos dos compases y colocamos el tercer dedo en la segunda cuerda, se llama re. Luego primer dedo en la cuerda mi, se llama fa. ¿Sí? Luego viene la letra F. Tercer dedo en la cuerda la, se llama re. Y tercer dedo en la cuerda re, que se llama sol. Contamos cuatro compases. Luego viene, ¿sí? Primer dedo, ¿sí? En la cuerda re, luego viene la al aire, ¿sí? Y luego viene re al aire. ¿Cuáles son las notas? Vamos a cantarlas otra vez con el ritmo. Recordamos que la negra vale uno, ¿sí? Vamos a ver la velocidad. Negra, 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 ch, 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 ch. Y cuando tengo silencio, cuando espero cuatro compases, cuento un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¿Ok? Vamos a cantar las notas, así para que no haya duda. Ahora eso lo vamos a hacer con el violín. Si te das cuenta, es con arco, ¿sí? Tenemos que comenzar hacia abajo. Hay que tener muchas pilas los cambios de las cuerdas. Tercera cuerda, segunda cuerda y primera cuerda. ¿Ok? Vamos a hacerlo metrónomo en 90. Un, dos, 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 un Recuerda lo que te he dicho antes, que si tú sientes que todavía no lo dominas a esa velocidad Lo puedes poner más lento, hasta decir las notas Y recuerda que puedes devolver este video cuando a veces necesitas para aprender Lo vamos a volver a hacer, metrónoma en 90 Tenemos que cantar las notas correctas, poner los dedos correctos Y pasar el arco correctamente también Comenzamos Recordamos, desde la letra E hasta el compás 56 Un, dos Re, 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 re Un, dos, un, dos Re, re, fa, fa Un, dos, un, dos Re, re, sol, sol Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Me, re, re, dos Si tienes dudas, recuerda que puedes escribir el correo electrónico Y aclarar todo lo que tengas Y puedes mandar tu tarea Si, recuerda que ahora la recibimos por el correo electrónico equipo FB OEA ¿Ok? Muy bien Entonces, vamos ahora a regresarlo la última vez La última vez Para que todo pues salga sin equivocaciones Un, dos, un, dos Re, 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 re Un, dos, un, dos Re, re, fa, fa Un, dos, un, dos Re, re, sol, sol Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Re, 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 dos Muchas gracias y que estés muy bien